Me entrego a ti sin condición alguna, haz de mi vida entera lo que quieras, con tal de que tu amor sea mi fortuna, me dispongo a pecar si lo pidieras, no importa que me pidas lo imposible, haría bien o mal si lo exigieras, sería capaz de todo lo indecible, a fin de que en tus brazos me durmiera, haría por ti con sinceridad mil cosas y me las ordenas, me esclavizaría toda una eternidad, por solo librarte de penas, mi vida vendería fácilmente y cargaría la cruz si me la dieras, renunciaría todo simplemente, a cambio de que un día me quisieras. Haría por ti con sinceridad mil cosas y me las ordenas, me esclavizaría toda una eternidad, por solo librarte de penas, mi vida vendería fácilmente y cargaría la cruz si me la dieras, renunciaría todo simplemente, a cambio de que un día me quisieras. Has visto como pierde su alegría, una fuente ya vacía, cuando el agua le faltó, es la cosa más triste de este mundo, y así me siento yo, por ti, solo por ti. No mires cuando un cielo se enamora, cuando quiere ver la aurora, como se pone a llorar, y sufre la luna cuando brilla, y no hay dos enamorados, que la quieran contemplar. No mires cuando el sol se está poniendo, pues el día está muriendo, y la noche le llegó. Es la cosa más triste de este mundo, y así me siento yo, por ti, solo por ti. No mires cuando un cielo se enamora, cuando quiere ver la aurora, como se pone a llorar, y sufre la luna cuando brilla, y no hay dos enamorados, que la quieran contemplar. No mires cuando el sol se está poniendo, pues el día está muriendo, y la noche le llegó. Es la cosa más triste de este mundo, y así me siento yo, por ti, solo por ti. Eres el cariño anhelado, el amor esperado, lo que tanto soñé. Eres quien me roba la calma, la ilusión de mi alma, Lo que siempre esperé, lo comprendí, al sentir tu mirada, como flecha clavada, muy adentro de mí. Eres lo más bello en el mundo, y es cariño profundo, lo que siento por ti. Lo comprendí, al sentir tu mirada, como flecha clavada, como flecha clavada, como flecha clavada, muy adentro de mí. Eres lo más bello en el mundo, y es cariño profundo, lo que siento por ti, por ti. que nos entierren juntos, en la misma tumba, porque por ahí se rumora, que nos van a matar. 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 que nos van a matar.